Este domingo en Panorama. Por primera vez un equipo periodístico ingresa al penal de máxima seguridad de Chayapalca. Detalles desconocidos del escenario reciente de una frustrada fuga. Los últimos días del caso Miriam Fefer. Cartas inéditas de un presentimiento de muerte. Si me pasa algo a mí, por favor, le suplico vean por mis bebés. Panorama con Rosana Cueva. Este domingo minutos antes de las 8 por Panamericana.